Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Mira mi vídeo hasta el final para estar informado de todos los detalles. Se ha anunciado la fecha de emisión de Before You, la nueva serie preparada por The Media y ambientada en el triángulo del amor, la lealtad y la traición. La producción, que llama la atención por sus promociones y carteles, se reunirá con el público el martes, 13 de febrero. La serie, protagonizada por Alpna Brüz, Cine Munsal y Nilperi Sainkaya, se enriquece con escenas rodadas en varios distritos de Estambul. Before You, que también está en la agenda de las redes sociales con su historia, se prepara para entusiasmar al público con sus personajes principales Jaacan, Alpna Brüz, Merv, Cine Munsal, Isara, Nilperi Sainkaya. El presidente de The Mirror en media TV Group, Murat Yank, declaró que hay nuevas sorpresas para los espectadores de Canal D en el evento de visualización de la serie en Citaneleri y anunció que este año aparecerán en pantalla cuatro nuevas producciones. Before You, el segundo proyecto después de Pearl Grains, atrajo gran atención incluso antes de su lanzamiento. Según el anuncio de Yank, otra producción que se anunció pronto la semana pasada es la serie llamada Stone Paper Scissors. El sólido reparto de Before You incluye a Alpna Brüz, Cine Munsal y Nilperi Sainkaya, así como Aultan Erkekli, Tanxel Ongel, Uruzunel, Urbícer, Kadim Yassar, Nalan Kuruzim, Hilda Yolu, Lidya Atlik, Taunal, Berra Aydl, Ylif Baisal y actores de éxito como Ahmed Fuatounan. El guión de Before You, producido por The Media, pertenece a Basak Anjigun. Feride Kaitan es la directora de la serie. Before You comienza en Canal de el martes, 13 de febrero. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.